Manolait, ¿no te preocupas? Te preocupas, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se utilizan. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la gopa. Caballero, aquí tienes su camión lleno de gomas. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. ¡Yo quiero goma! Ahí sí, señores, aquí estamos, aquí estamos. Recuerden que esto es el show de Duan y nosotros estamos todos los días, señores, ¿verdad? Llevándole las mejores informaciones en cuanto al arte y el espectáculo. Gracias, de verdad, por el apoyo que ustedes le han dado a este canal. Miren, el viernes a las 7 de la noche, este viernes, vamos a tener en el programa, ¿verdad? Numerología. Vamos a estar ahí interpretando sueños. Vamos a tener un experto en la materia. Usted va a llamar y va a decir su sueño. Tiene que ser real. No puede inventarse el sueño porque entonces, ¿verdad? El numerólogo no le va a interpretar el sueño porque el sueño no es real. Entonces, si usted en verdad se soñó, por ejemplo, yo me soñé comiendo mango. Usted, si realmente se soñó comiendo mango, usted lo va a decir, nos va a llamar. El numerólogo lo va a interpretar y le va a decir el número que usted tiene que jugar. Eso va a ser este viernes de 7 a 8 en el show de Duany, que vamos a estar en vivo ahora de 7 a 8 de lunes, de lunes a viernes, de lunes a domingo, excepto sábado y miércoles. Bueno, vamos a las informaciones. Informaciones, miren, vi, voy a hacer hoy una especie de video reacción como hace mi hermano Mike de Lo Mejor TV Podcast, tremendo canal. Vayan ahí, señores, a Lo Mejor TV Podcast de mi hermano Mike. Vi a Manolay sumamente, ¿verdad? Un poco acelerado, un poco alzado, podríamos decir, dándole quizás un consejo a Mamola y a Donny TV Show, pero también interpreté de que a Manolay se le fue un poquito la mano porque le está llamando prácticamente analfabeto. Le está diciendo tanto a Donny como a Mamola que son unos brutos, es lo que yo interpreté. Pero no dejó de tener razón en unas cuantas cosas que le dijo. Mamola, en su nuevo canal, Cogiendo Pique, ustedes saben que Mamola tiene un proyecto nuevo dentro de la misma plataforma de Adoni, o sea, usándole estructura, pero es la parte. Y yo creo que yo lo que Manolay le dijo, yo lo he dicho otras veces. Mamola tiene muchos años en esto, pero tiene que cambiar su forma de comunicar. Pero estoy de acuerdo también en algo con lo que dijo Manolay, y yo creo que no era el momento como para Mamola emprender un proyecto independiente dentro de la plataforma de Adoni. Ahora bien, ¿por qué Mamola está haciendo un proyecto independiente dentro de la estructura de Adoni? Sencillo, no hay dinero para pagar. Y según tengo entendido, lo que Mamola exigió entonces es hacer un canal para él y hacer el contenido desde la plataforma de Adoni, porque oficialmente Adoni no tiene dinero para pagar talentos. Y me da mucha pena, porque ese muchacho, ¿verdad? Yo conozco esa plataforma prácticamente desde que inició, y me da mucha pena. Pero si la plataforma tiene problemas económicos, yo creo que Mamola no debió entonces emprender un proyecto aparte. Porque si con Mamola y el malo y el desabrío de Masa, ya más está claro, Masa no ha conectado con la gente. Chanel lo hizo al principio con sus pleitos, con sus cosas. A los primeros le dio unos buenos views, pero lamentablemente se cayó Chanel. Y lamentablemente Adoni TV Show no ha podido, no ha podido pararse. No ha podido, porque yo le decía a Manolay que mi hermano Adoni TV Show, yo creo que él quiso volar más rápido de la cuenta. Él debió seguir como estaba, así como estaba Manolay, como estaba Bianca, como estaba Mamola, como estaba Karina. Porque son gente que él no le pagaba ese gran dinero. Pero las personas que ha buscado, tienen que darle mucho dinero, exigen mucho. Y a veces ni le pagan, porque a veces hay gente, señores, ustedes no saben. Miren, yo les voy a decir algo. Hay plataformas que dicen, no porque allí me dan 50, no porque allí me dan 100. Bien, señores, eso es mentira. Las plataformas digitales no es verdad que pagan tanto dinero. Un ejemplo de eso, te tienen a Mamola que lo que ganaban 20 mil pesos en la plataforma de directo al show. Ahí dice May Félix, el fogón, que ella ganaba 50 donde el Whitney, cuando eso es mentira. Pero dicen, no, que Santiago le da 150. Yo recuerdo cuando decían que Santiago Matías le da 150 a Jessica Pereira. Y después miren cómo con el tiempo se vio que no eran 150, sino 25 mil pesos. O sea, todo lo que se vende en las plataformas digitales, yo gano tanto, eso es mentira. Por eso ustedes ven tantos movimientos en las plataformas, porque eso no es verdad. Y yo me he dado cuenta ahora que yo estoy trabajando esto. No, porque yo el mes pasado me gané 20 mil dólares. Ajá, y eso es así. Eso no es así. Entonces, para no salirme del comentario inicial, no era el momento para Mamola emprender un proyecto fuera de Adonis, porque Adonis va en picada. Lamentablemente, Adonis va hacia abajo. Y yo creo que había que esperar para entonces, porque Mamola está haciendo lo mismo. O sea, lo mismo que hacía Mamola, o que hace Mamola con el grupo ya ahí, ¿verdad? Chanel, Masa, Adonis y los demás. Es lo mismo que está haciendo Mamola en el canal aparte, pelear, aquelosear. Entonces, Adonis lo que debió primero fue buscar una gente que le produzca el contenido. Porque hacer un contenido no es sentarse a hablar sandeses, a veces hasta leyendo nada más un titular de un periódico, o de una información, o de un videíto de Instagram o de donde sea. Para entonces comenzar a hablar de eso. No, no. Usted tiene que buscar una persona que produzca los segmentos, como pasa en el análisis y acoso con Manolo. Ahí nosotros no inventamos. ¿De qué vamos a hablar? No. Ahí Manolo organizadamente nos manda un guión y nos manda todo el contenido de lo que se va a hablar en el análisis y acoso. Por eso ustedes ven tantos temas en el análisis y acoso, porque está producido o en su defecto, cada comunicador, como hacen en otra plataforma, llevan su propio contenido. Entonces, si cada comunicador lleva un contenido, el otro lleva tres, el otro lleva cuatro, entonces ahí se hace un contenido producido, pero cada quien individual. Pero lo que pasa en la plataforma de Adonis, que por eso es que la gente se queja, de que pelean mucho y no dan las noticias que tienen que dar. Bueno y válido el consejo que le da Manolai. Bien por ti, Manolai. Qué bueno que le enseñaste el libro de mi hermano Mike, de Lo Mejor TV Podcast. Porque hay que leer, hay que leer. Si tú quieres adentrarte en esto de la farándula, la información, los comentarios, tiene que empaparte Adonis, mamola. Porque eso de pelear y de discutir y párame la chiva y quítame ese efecto, eso es ochentoso. Eso pasó, pasó de moda. La gente no quiere entender que todo esto cambió y la gente lo que quiere es escuchar informaciones. Es como dice Manolai, nosotros no somos comunicadores profesionales, no estudiamos la comunicación. Pero ¿qué pasa? En el caso mío, que también hice curso de actuación y de locución, eso nos ayuda. Eso nos ayuda mucho. Pero aparte de que hicimos eso, tenemos que leer una información para cuando tú te pares frente a una cámara y frente a un micrófono tenga recursos para hablar. No todo el mundo que dura 15 o 20 minutos frente a un micrófono hablando. Porque para eso, o para ello, como quieran decirle, hay que prepararse. Manolai y yo, quizás decimos una S mal, quizás nos equivocamos en algo que decimos, que muchas veces, como él lo dice, lo hacemos a propósito para buscar la reacción del público, pero muchas veces lo decimos, nos equivocamos de verdad. Porque estamos aprendiendo en el camino también. En el caso mío, Manolai ya tiene más tiempo haciendo críticas, haciendo comentarios, haciendo análisis. Pero en el caso mío, que soy nuevo, estoy también tratando de aprender. Y podemos poner huevo y podemos meter la pata, pero estamos interesados en aprender. ¿Cómo? Leyendo. Y mi hermano Adoni, mi hermano Mamola, hay que leer. Por eso ustedes se ven, por eso ustedes se ven patinando, hablando porquería, y al final es que hablan de una noticia. Y noticia muchas veces que está rebuscada. De su plataforma nunca ha salido una noticia. Nunca se ha creado una primicia. Por eso mismo, porque le falta, le falta conocimiento, lamentablemente. No es acabando. Es simplemente un consejo a unos amigos, porque le damos seguimiento a la plataforma. Nos gusta la plataforma. Y queremos que la plataforma se mantenga y siga hacia adelante. Pero busca gente que de verdad le brinden contenido a la gente. No soy un experto, pero yo trato de informar a la gente. Yo trato, como el video anterior, que hablé de la materialista, que hablé de Don Miguel, Cielo, y que toqué otros temas, que hablé de Toquilla, y toqué otros temas. Toqué el tema de Cristian Nodal, toqué el tema de Shakira. Vamos a darle información a la gente. Podemos hacer el show. Podemos hacer el show. Podemos hacer el entretenimiento, pero también podemos dar la información a la gente. Esto es el show de Duane. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Abul. Sabroso. Manolay, ¿te lo estás preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? Pues vamos para allá. ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que quieran. ¡Loco! Esa es la mujer mía que también tapó la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de gomas. Pero Manolá, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de gomas? Ay, si se acaba de pensar ahí yo tengo goma por su parte, yo quiero goma.